Quiero buscar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer grande saludarles a cada uno de ustedes, estimados amigos, estimadas amigas de las redes sociales. En esta oportunidad les habla su amigo Carlos Guido una vez más. Bienvenidos al tutorial. Tenemos en pantalla el interfaz del Sam Broadcaster. La cual vamos a enseñarles en esta ocasión cómo programar carpetas enteras de música en programación automática. Pero antes de iniciar el video, los invito para que se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Estamos empezando con la serie de los tutoriales del automatizador de radio Sam Broadcaster. Sistema, software importante para hacer las transmisiones a través de el internet. Radio por internet, streaming por el audio que se emite por los diferentes medios de producción. A través de una página web, a través de las aplicaciones, a través de TuneIn y para otros espacios donde se pueda emitir audio. Ok, bienvenidos entonces y empecemos. Aquí en el interfaz tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Donde dice Cui, esto es la ventana de almacenamiento de la música que se va a emitir en los decks. Decks A, decks B y por supuesto también en un auxiliar que nos va a permitir escuchar internamente. Para poder añadir carpetas enteras de música, nosotros tenemos que crear una carpeta llamado Playlist. Dentro de la categoría Playlist tenemos que crear una carpeta. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a sombrearlo con el clic, en este caso derecho, y con el clic izquierdo. Un clic izquierdo, damos un clic izquierdo, y vamos a dar un clic donde dice New o Nuevo. Ahí. Y se va a crear un folder llamado New Folder. Aquí nosotros lo vamos a borrar y vamos a poner el nombre de la categoría de la música. Por ejemplo, vamos a colocar Cristianos Nuevos. Cristianos Nuevos. Lo que quiere decir son Música Cristiana Nueva de este año 2018. Si no nos pueden colocar Cristianos Nuevos 2018. Listo. En esta carpeta de Cristianos Nuevos 2018 vamos a añadir la cantidad de carpetas o la cantidad de música que está inserto dentro de la carpeta que tenemos nosotros almacenado. Para eso nosotros tenemos que ya tener disponible dónde están nuestras músicas de cristianas, de músicas cristianas que sean nuevos de este año 2018. Por ejemplo, en música cristiana, yo tengo que estos son, la mayoría son cristianos nuevos, 2018. Algunos que también son pasaditas. Pero no importa. Esto es un ejemplo. Usted ya lo debe tener ya bien categorizado, bien establecido sus categorías, valga la redundancia. Ok. Vamos a generar aquí en Cristianos Nuevos. Vamos a darle un clic a este signo donde dice Track Selección Categoría. Vamos a seleccionar cualgo la redundancia, la réplica. Aquí y vamos a dar un clic donde dice Añadir Fills Categoría, o sea, Añadir Audios en esta categoría. Un clic ahí. Y aquí nos da las opciones. Añadir Directorio, Añadir Fills, significa añadir solamente un solo audio. Añadir por URL, Añadir un Playlist. En este caso nosotros vamos a añadir carpetas enteras de música. Y vamos a darlo a Añadir Directorio o Control más D. Ahí, y nos va a llevar lo que viene a ser esto, a el disco, o buscamos nuestra unidad local donde se encuentran nuestras canciones. Por eso yo los había estado manifestando. Hay que establecer dónde se encuentran nuestras canciones, en qué unidad de nuestro sistema operativo. Yo lo tengo en el disco D. Y vamos a bajar donde dice Música Cristiana. En Música Cristiana tengo bastantes, ¿verdad? Ahora tengo varias. Yo lo voy a sombrear eso y lo voy a colocar a aceptar. Y se va a insertar todas las carpetas que yo lo tengo en Música Cristiana. Y yo sé que se va a demorar. Pero, mientras va llenando, yo los invito a cada uno de ustedes para que se puedan suscribir. Y manifestarles también que nosotros, la producción o productora Omega, producciones, producciones Omega, está brindando servicios en streaming. Lo que quiere decir radio por internet. De la misma manera, estamos ofreciendo diseños de páginas web. Estamos prestando el servicio en la construcción de páginas web. Vendemos hosting y dominio. Diseñamos su página web. Lo insertamos en una radio por internet llamado streaming. Tenemos un panel muy moderno para los clientes. Hacemos aplicaciones para Android y también para Ipone. Y lo subimos en el Play Store. Todos esos servicios completamente baratos. Y también hacemos spots publicitarios. Jingles, intros, sostenidos, pizadores para su medio de comunicación. Y, por supuesto, estamos dando asesoramiento completo en los manejos de automatizadores de radio y televisión. Una vez que se han subido todas estas canciones que teníamos, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí, un clic izquierdo. Vamos a ir a SOR y vamos a decir donde dice Schuller List. O sea, Control más R para que pueda barajar la música. Ahí ya se baraja la música. Ok, está con el tiempo de la duración, etc. Son, ¿cuántas canciones? Son 496 músicas más, ¿no? Más. Se ha subido más. Subió bastante. Subió toda mi carpeta. Ok. Bien. Vamos entonces ahora al siguiente paso. Usted puede crear varias categorías a través del playlist. Varias. Solamente da clic derecho en New. El mismo procedimiento, ¿vale? Una vez que nosotros hemos establecido varias categorías aquí, vamos a ir, vamos a insertarlo a la programación automática. Para eso vamos a ir, vamos a dar un clic donde dice Configuración. En Configuración vamos a ir donde dice Play List Rotación o Rules. Aquí. Esto de aquí lo pueden configurar. Más adelante yo les voy a enseñar cómo hacer la configuración de los playlists o cómo estar manejando las políticas o los principios del Sun Brocaster en la rotación musical. Pero déjenlo ahí por mientras. Pero, ojo, antes de pasar a esto, como tenemos aquí uno, dos, tres playlists, ¿no? Vamos a hacer que suene tres. Tres audios de cada carpeta. O sea, va a tomar un audio de esta carpeta de Comando Gap. Luego va a tomar un audio de Cristianos Recuerdos. Y luego va a tomar un audio de Cristianos Nuevos 2018. Va a agarrar un audio de manera aleatoria. O sea, va a barajar de los tres, de las tres carpetas, va a barajar, va a agarrar uno de manera aleatoria. Por eso se llama Programación Musical Automática, que se inserta a la música de manera aleatoria. Una vez que nosotros hemos establecido esto, vamos a dar un clic donde dice Configuración. En Configuración yo lo tengo establecido aquí. Voy a borrarlo todo. Voy a armar una nueva rotación. Para eso vamos a dar un clic donde dice Categorías. Y vamos a insertar las carpetas que nosotros hemos creado. Vamos a colocar primero Cristianos Nuevos 2018. Vamos a dar un clic donde dice Random. Ok. Ahí lo vamos a dar Añadir. Y luego nuevamente a la categoría, vamos a insertar Comando Gap Random. Añadir. De la misma manera en Cristianos de Recuerdo, Random. Random significa que va a rotar. ¿Vale? Listo. Son tres categorías que lo hemos insertado. Y nosotros tenemos que guardarlo aquí. Guardarlo. Vamos a colocar Música Rotación 2018. Y lo vamos a dar Guardar. Para que en otra no podamos hacer el trabajo. Si no lo podemos insertar directamente en Abrir. Y listo. Se va a abrir toda la rotación que hemos establecido. Que hemos guardado. Una vez que nosotros hemos hecho esto. Lo vamos a dar OK. Y lo vamos a dar OK. Y lo vamos a decir al aire. Y como pueden ver aquí. Vamos a mejor borrarlo todo. Ya. Clear. Y se va a abrir. Se va a insertar las tres acá. Uno que ya está allá. Dos también. Y tres se va a cargar. Porque nosotros le hemos dado esa ruta. Y luego vamos a darle a Play. Va a sonar lo que viene a ser esto. La música. No lo voy a hacer sonar ahorita. Ya está. Pero está ahí sonando. ¿Verdad? Está sonando toda la música que nosotros hemos programado. Y si nosotros vamos a pasar al otro lado. Se va a pasar digamos al otro lado también. Así sucesivamente. Se va. Se va a barajar todo lo que viene a ser esto. La música que hemos estado programando de manera aleatoria. Así es mis queridos amigos o mis queridas amigas de las redes sociales. Así que suscríbanse a mi canal. Se viene la serie de los tutoriales del Sound Brocaster. Luego después de esta vamos a estar con otra serie de tutoriales. Me han pedido de la serie de los tutoriales. Esto del Jazzler Radio. O sea Jazzler Radio 2018. Claro por supuesto yo tengo tutoriales del Jazzler Radio. Pero vamos a hacerlo ahora. Ya más moderno. más acorde al siglo XXI. ¿Verdad? Porque nuestros tutoriales de Jazzler ya han sido en su tiempo. Pero es hora de renovar los conocimientos. De mejorar mucho más conocimientos. Luego me han pedido la serie de los tutoriales del My Release. También vamos a hacerlo. Del Directorate. También me han pedido. Vamos a hacerlo también la serie de los tutoriales. Ok queridos amigos. Hasta la próxima. Se cuidan. Bye. Bye.